Ministerio Internacional Cámaras de Avivamiento a las Naciones presenta Dios los bendiga a todos en general, amén Gloria a Dios, el pianista me ayuda ahí si es posible Hechos capítulo 2, a la altura del verso 2 Hechos de los apóstoles capítulo 2, gloria a Dios Los que estén sentados y son tan amables, los pueden acompañar sobre sus pies Vamos a darles una palabra que sea de 10 minutos, rapidito acá Para entregarle a personas que prosiguen, amén Hechos capítulo 2, capítulo 2, libro de Hechos a la altura del verso 2 Dios es bueno y para siempre son su misericordia, amén Cuanto alaban a Dios en esta noche, a su nombre Hechos capítulo 2, considerando el verso 2 La palabra de Dios será leída en esta misma comunión En el nombre del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo Un poquito más fuerte, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo Amén, dice así su santa palabra Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio Que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaba sentado Diga conmigo, casa, donde estaban sentados Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego Asentándose sobre cada uno de ellos Y fueron todos, diga conmigo, todos Lleno del Espíritu Santo Y comenzaron a hablar en otras lenguas Según el Espíritu le daba que hablase Vamos a repetir el verso 2 Acompáñenme, diga conmigo Y de repente, más fuerte Y de repente, vino del cielo Diga conmigo, cielo Un estruendo como de un viento recio Que soplaba Que así el cielo Que así el cielo soplaba El cual llenó toda la casa Grítelo fuerte Casa Donde estaban sentados Vamos a repetir otra vez Y de repente, vino del cielo Un estruendo como de un viento recio Que soplaba El cual llenó toda la casa Donde estaban sentados Levante su preciosa mano Gloria a Dios Gloria a Dios Dele gracias a Dios por su palabra Aleluya, vamos Dele gracias a Dios Cierre sus ojos ahí donde usted está Dile Señor Dios quiero que tú me sigas hablando Donde están los adoradores La gente que saben adorar Y glorificar el nombre del Señor Habrá alguien aquí Que pueda levantar su mano Y honrar al que vive Por los siglos de los siglos Gloria a Dios Vamos, dale a Dios Tu mejor alabanza Gloria a Dios No dejes que el diablo Te cierre la boca Por la apariencia Ay Dios mío Gloria a Dios Vamos, dele esa alabanza a Dios Un te vino a adorar a Dios Un te vino a buscar a Dios Un te vino a mirar a Dios Vamos, levante esa alabanza Y alabe a Dios En esta hora ¿Dónde están los guerreros Que alaban a papel esta noche? En el nombre de Jesús Dale gracias a Dios Por su palabra Padre, gracias Porque tú estás aquí En el nombre de Jesús Amén Rapidito Agarra tres personas Y dile el tema de esta noche Busca tres personas Y dile el tema de esta noche Dígale a su hermano Dígale, estaremos ministrando Con el tema Dígaselo Ah, dígaselo en serio Dígale, estaremos ministrando Con el tema Dile, el cielo Se metió en mi casa Vamos, dígaselo Guau, 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 guau Busca tres personas Que estén más locos que tú Ay, padre Dígale, dile, dile El cielo se metió en mi casa Ay, ay, ay No, no Yo quiero hablar Con los que están allá atrás Vamos a ver si tienen ánimo Alluya Toque tres personas Los que están allá sentados En la grada Dile, el cielo se metió en mi casa Gloria a Dios No, no Me voy a quedar aquí adelante Vamos a ver aquí adelante Toque tres personas Y dile El cielo se metió en mi casa Si el que está a tu lado Tiene la cara como un trujillo Si el que está a tu lado Tiene la cara amarrada Y los brazos cruzados Despégate de ahí Que trajo problemas a esa gente Busca una persona, hermano Que sepa lo que vive en esta hora Amacabdashama Y dile a tu hermano Dile, el cielo se metió en mi casa Por última vez Saluda al que está detrás de ti Saluda al que está delante A la derecha A la izquierda Y dale buena noticia esta noche Dile, el cielo se metió En mi casa Denle aplauso a Cristo Y siéntese Me quedan diez minutos Ese mensaje Me lo dio Dios, hermano Aleluya Antes de anoche Mientras estaba orando Dios me levantó A las tres de la madrugada Y cuando Dios me dio eso Me dije, quedé loco Bueno, Dios me embarazó Y quiero parir en esta noche aquí ¿Cuánto la van a ver en esta hora? A su nombre Regálenme unos minutos De su atención Amado En esta maravillosa noche Hemos leído una historia Amén Bastante conocida Por cada uno de nosotros Podemos observar Que el capítulo dos Del libro de los hechos No habla Aleluya Sobre el día de Pentecostés Todo entendemos Que el Pentecostés Era una fiesta Que se celebraba Anuar La cual Aleluya Esta gente Estaban acostumbrados A celebrar esta fiesta Con el motivo O con el propósito Aleluya De honrar a Dios Porque Dios honraba Y bendecía su tierra Era el momento De la frutificación Era el tiempo De la cosecha Donde Dios Lo honraba Con alimento Con trigo Aleluya Y con toda clase De alimento Y toda clase De fruta Y estas personas Honraban a Dios En esta fiesta No obstante a esto Cuando usted analiza El capítulo Uno en adelante Usted puede entender Que cuando Cristo Resucita Tercer día La Biblia dice Que Jesús duró Alrededor de 40 días Juntamente Con sus discípulos Usted conoce la historia Y dice que en eso En esos días El mismo Jesús Fue dándole Palabras extraordinarias Aleluya No obstante a esto Dice que en medio De esta palabra Jesús le da una promesa Y le dice Quédense aquí En Jerusalén No se muevan Hasta que sean llenos Del Espíritu Santo Aleluya Yo me voy Pero no lo dejaré solo Aleluya Le dejaré el Consolador El Espíritu Santo La cual lo guiará A toda verdad Y a toda justicia Oh Aleluya Él os enseñará Todas las cosas Que yo Le he dicho Desde ese entonces La promesa Cuando usted analiza El contexto Usted puede entender Que la promesa No fue para los 120 La promesa fue Para todos los que creyeron Según los teólogos Analizan que había Alrededor Aleluya Más de 4.000 personas Otros dicen Que había más de 5.000 personas Cuando la promesa Fue dada Pero dice Que muchos de ellos Se desesperaron Muchos de ellos Abandonaron El lugar correcto Donde Dios Lo había posicionado Por lo tanto Si la promesa Fue para todos Porque el contexto Relata Que los que recibieron La promesa Fueron como 120 Aleluya Cuando usted analiza Usted puede entender Que Dios no es hombre Para mentir Ni hijo de hombre Para arrepentirse La promesa No fue para los 120 Fue para todos Los que creyeron Entonces ¿Por qué los 120 Solamente recibieron La promesa? Cuando usted Evalúa esta palabra Usted puede entender Que Dios se compromete Con aquellos Que perseveran En la promesa Muchos creyeron Pero pocos Perseveraron Y yo vine a hablarle A una generación Que aunque diciembre Traiga lo que traiga Diciembre No nos vas a mover Porque vamos a perseverar Ay, 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 ay Oh Gloria a Dios Aleluya ¿Alguien está aquí todavía? Aleluya Sonidita Damele sonido a esto Aleluya Dile a alguien Dile a alguien Dile cuando tú perseveras Tú ves la gloria de Dios Aleluya Cuando analicé Te contesto Yo pude entender Que lo que mueve El corazón de Dios No es la fe Ay, ay, ay Lo que mueve El corazón de Dios Es la perseverancia De la fe Porque de nada Te vale tener fe Si tú no perseveras O pregúntale A la mujer Del flujo de sangre Que ella tuvo fe Pero perseveró Ah Ella creyó Lo que ella iba a hacer Por eso Que el milagro Que recibió La mujer Del flujo de sangre Ella no lo recibió Cuando tocó Hermanto Ella recibió El milagro Desde el momento Que creyó Porque la Biblia dice Si confesare Con tu boca Y creyera En tu corazón Ay, papá Que Jesucristo Es el Señor Será salvo Tú y tu casa Dios lo que te está diciendo Si yo te prometí Que tus hijos Volverán al camino Aunque tú no lo veas Siendo cristiano Tú tienes que permanecer Creyendo esa palabra Ay, Shabbat Habrá alguien aquí Que levante la mano Para arriba Y grite conmigo Yo voy a creer Lo que salió De la boca Saluda a tres personas El cielo Se metió en mi casa Vamos Dígaselo Ay, ay, ay Algo está a punto De suceder acá Diga conmigo El cielo Se metió en mi casa Gloria a Dios Alguien está aquí todavía Oiga esto Punto número uno La palabra de Dios Testifica y relata Ay, ay, ay Que en medio De esta promesa En los 120 Juntamente Pedro Juan Y los demás apóstoles Estaban en ese número De los 120 Pero si usted puede analizar Ay, ay, ay Otro Ay, ay, ay Le daban palabra negativa A Pedro y a los demás Y le decían La promesa está tardando demasiado Vámonos de aquí Porque el problema De mucha gente Que ellos nunca pudieron Tener éxito Y quieren frustrarte A ti con su pasado Hoy yo te vine a decir Que donde otro No creció Tú vas a crecer Donde otro No avanzó Tú vas a avanzar Donde otro No se multiplicó Tú te vas a multiplicar Y yo vine a provocar Una generación De hombres y mujeres Que se van a empoderar Y le van a decir Al diablo El Goliat Que me está haciendo La guerra En este 2018 Este Goliat Se va a quedar En este año Porque nosotros Vamos a pasar Ay Alguien puede Alabar a mí en esta hora Diga conmigo Yo no voy a pelear La misma guerra Que estoy peleando Este año Viene una temporada De victoria Viene una temporada De crecimiento Alguien puede gritar A ver en esta hora Yo vine a hablarte a ti Y vine a decirte Que se quite el diablo Que se quite los saules Que lo que Dios Que lo que Dios va a hacer contigo No hay crítica No hay murmuración No hay falsa calumnia Que deténgalo De Dios En tu vida Dile alguien Mire alguien Prepárate El cielo Se metió en mi casa El cielo Dijo que va Para tu casa Y el diablo No lo va a detener Ay papá Ahora Ahora me quedan siete minutos Dígale a alguien Mire el cielo Va camino para tu casa Y nadie lo va a detener Punto número dos Aleluya La Biblia dice En el capítulo dos Verso en adelante Verso uno En adelante Dice el contexto Que todos Estaban unidos Estaban juntos Y unánime Cuando yo analicé Y investigué la palabra Que significa La palabra unánime La palabra unánime Viene de un texto Del latín Que significa Una sola mentalidad Y la palabra Junto Aleluya Quiere decir Un solo cuerpo Cuando evalué Esta palabra Esta palabra Me conectó Con la palabra Que dijo Pablo Cuando Pablo dijo Que nosotros Somos el cuerpo De Cristo Y también Tenemos la mente De Cristo Esto de entender Que donde hay unidad No hay diablo Que retenga la gloria Donde hay unidad No hay diablo Que retenga la bendición Y con dos o tres Que se una El cielo Va a descender Esta noche ¿Dónde están La gente Que alaban a Dios? Guau guau Dios bendiga A los que están Ahí adelante Dios bendiga A los católicos Que nos alaben A Dios Gloria a Dios Levante la mano Y alaban a Dios Guau Diga conmigo El cielo Nadie lo va a detener Y del diablo No lo va a detener Cuatro minutos Y cerramos Alguien está aquí Todavía Oiga esto No se siente Punto número tres La misma dice Que de repente Haga así con la mano Haga así Diga conmigo De repente Vino del cielo Un estruendo Como de un viento recio El cual soplaba Haga así Soplaba toda La casa Y asentándose Sobre cada uno De ellos Dice que hablaban En diferentes lenguas Según el Espíritu Le daba que hablase Cuando analicé la historia Yo pude entender Oiga esto Baje un poco el piano Cuando analicé la historia Yo pude entender Que si la Biblia dice Que yo hablaba lengua Como de fuego Según el Espíritu Le daba que hablase Pude entender Que ese contexto Está contradiciendo Muchas cosas Que dicen Muchos apóstoles Y muchos profetas Yo he escuchado Profetas que dicen Suelta esa lengua Va, va, va Suelta esa lengua Dile a alguien La lengua no se suelta así Cuando usted vaya A hablar de lengua No imite a nadie Deja que sea el Espíritu Que hable por ti Yo te aconsejo Que cuando vaya a lanzar Algo en el Espíritu Te aconsejo Que cuando vaya a hablar Hablen lengua Hablen el Espíritu Porque cuando tú Hablen lengua Los demonios se quedan Los demonios Alguien grite Amén aquí Diga conmigo Dile algo pasó Con el cielo La fe Y la unidad de ellos Diga conmigo Movió el cielo A su casa Haga conmigo Haga así Haga así Haga conmigo El cielo va camino Para mi casa Donde el cielo Se mete Se va La crisis Donde el cielo Se mete Se va La enfermedad Y yo vine Y yo vine a decirte Que se preparen Los brujos Que se preparen La brujita Que esos brujos Que te están Prendiendo vela Para que tu casa No propere Para que tu casa No avance Dile al diablo A lo que tu quieras Pero el cielo Se metió En mi casa Dios mío Dios mío Dios mío Levanta la mano Para arriba Jalámalo Amarraba Que amarraba Sanda Cuidado La nube Se metió Aquí adelante Allá atrás Mira 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 Arraba Anda Hay nenas Que se están Apagando Hay hechicería Que Ay Amarraba Cama Amarraba Calla Ahora No hay maldición Que toque tu casa No hay miseria Que toque tu casa El cielo Se metió En tu casa Donde se mete el cielo Se ve Dios mío Dios mío Donde están Las mujeres Que alaban Donde están Los más Ay Ay Corre Que te quema Corre Que te quema Habrá alguien Aquí Que diga El cielo Dale la mano Una sola persona Yo no voy a ministrar Pero dale esa palabra Yo quiero que usted Le dé esa palabra El profeta Que vaya subiendo Le estamos preparando El camino A los adoradores Y a él y de los santos Que vienen por acá Gloria a Dios Corre Una 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 sola Una sola Pareja Borra Yo no voy a ministrar Una sola Una sola Y yo quiero que tú Lo mires cara a cara Dile algo Dile No te me sienta mal Amo Dile No te sienta mal Pero los que te criticaron En tu proceso Ellos van a tener Que ver tu victoria Ay Yo no sé En la casa Donde tú vives Pero en la casa Donde yo vivía Yo tenía un abanico Doblado Y desbaratado La casa era de zinc El piso era de tierra Pero cuando se metió El cielo El cielo Ay Ay Dios mío Ay Dios mío Dile Ay Dile Cuando el cielo Se meta En tu casa Hay gente Que van a criticar Tu bendición Hay gente Que van a decir De dónde sacó Esa casa De dónde sacó Esa gifeta A ti Que te importa Fue que el cielo Se metió Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío El cielo Se mató Si tú me ves Bendecido No me critiques Fue que el cielo Se metió En mi casa Si tú ves En mi casa Bendecido Y prosperaba No me critiques Fue que el cielo Se metió Ay 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 Alguien A la vez La gloria Va a ver Va a ver Que sube El coordinador Corre Un rapa Papapa Chanda Levanta la mano Levanta su mano Levanta su mano Diga conmigo Haga así Haga así Profetice conmigo Diga conmigo En este año Dile alguien En este año Dios va a ser así Al lado mío Haga así ¿Cómo Dios va a ser Al lado tuyo? Dile alguien No te detenga Sigue moviendo la mano Dile a tu lado En este año 2018 ¿Sabe lo que Dios va a ser? Diga conmigo Dios va a ser así Un tema Usted se va a preguntar ¿Por qué Dios va a ser así? Porque la Biblia dice Primer libro de Samuel Capítulo 16 Verso 1 Que Samuel estaba llorando ¿Por quién? Por Saúl Y Jehová le dijo a Samuel ¿Hasta cuándo llorará por Saúl? Cuando usted analiza esta palabra Usted puede entender Que hay gente Que están llorando Por cosas que Dios le ha quitado Haga así con la mano Haga así con la mano Dile amigo Hay cosas que Dios Te va a quitar de al lado Porque hay Saúl De que serán obstáculos Para que tú llegues a tu reinado Hay fariseos Que Dios te lo quite en este año Hay judas Que Dios te lo quite en este año Diga conmigo Eso juva Dios me lo quita Porque voy a entrar En un año profético Y nadie va a detener El cielo en mi casa Nadie Ay, 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 ay Mueve la mano así Mueve la mano así Diga conmigo Eso fariseo Dios me lo quita Eso juva Dios me lo quita Hay Saúl Que Jehová Te lo va a quitar Dios Amo 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 Amo